Hola chicos, ¿cómo están? Soy Bu. Y acá vengo con un libro que se llama El Señor G. de Gustavo Roldán. Gustavo Roldán es escritor e ilustrador. Es Gustavo Roldán hijo. Nació en 1965 y tiene libros editados en Argentina, Francia, México, España. Y recibió también varios premios en España, en Alemania y acá en Argentina. Actualmente vive en Barcelona, en España. Y dice así. El Señor G nació, creció y vivió toda su vida en un pueblo. Un pueblo envuelto en un gran silencio. Y acá tiene los dibujos que dice, este es el Señor G. Y nos muestra el Señor G con un paraguas. Y este es el pueblo. Y nos muestra un pueblo que tiene una bomba de agua. Un pueblo pequeño y seco, en medio de un desierto aún más seco. Para todo el mundo, el Señor G es un buen vecino, porque siempre saludaba amablemente. ¿Cómo le va? decía. Y los vecinos contestaban, muy bien, ¿y usted? Pero una tarde, los vecinos vieron que el Señor G estaba un poco raro. Caminaba en redondo, mirando el piso. Se paseaba por las calles, murmurando por lo bajo. Y de golpe, los vecinos vieron que el Señor G se marchaba, se iba del pueblo. Una semana después, lo vieron volver cargando algunas herramientas y un pequeño paquete. A la mañana siguiente, dos hombres se toparon con el Señor G, que estaba cavando un pozo a las afueras del pueblo. ¿Qué hace, Señor G? preguntó uno de los hombres. Planto el bulbo de una flor, contestó el Señor G. Aquí, en el desierto, preguntó el otro hombre. Pues sí, en este desierto hay demasiado silencio. Y también en el pueblo. Con esta flor voy a poner un poco de música en este lugar. Pero si las flores no crecen en el desierto, Señor G., dijo el primer hombre. Ni tampoco hacen música, Señor G., dijo el segundo hombre. Pues eso ya lo veremos, contestó el Señor G. Y siguió trabajando. Cuando los dos hombres llegaron al pueblo, contaron todo lo que estaba pasando y dijeron a todo el mundo que el Señor G se había vuelto loco. Y los habitantes del pueblo estuvieron de acuerdo. Sí, sí, decía el Señor G., se ha vuelto loco el Señor G. El Señor G., cuidó de su bulbo con todo esmero, lo abonó con cáscaras de las frutas que comía, lo protegió del sol e incluso se privó de la mitad de su agua para regarlo. Le puso su paraguas, así estuvo varios días y varias noches, hasta que desde dentro de la tierra brotó un tallito. Con los días el brote se hizo tronco con los cuidados del Señor G., y del tronco, ¡plop! Brotó una flor. Una flor como nunca se había visto en el desierto, ni tampoco en el pueblo. De inmediato comenzaron a llegar montones de pájaros atraídos por el polen y las semillas, y se pusieron a comer a gusto durante todo el día. Y también llegaron los habitantes del pueblo, atraídos por lo que estaba pasando, y le decían al Señor G., ¡qué bonito, Señor G! ¡Cuántos pajaritos, Señor G! ¡Qué lindas plumas tienen, Señor G! Pero el Señor G les dijo, ¡hagan silencio, por favor, y presten mucha atención! Entonces, uno a uno, los pájaros comenzaron a cantar. Miles de pájaros cantando al mismo tiempo, y rompiendo el gran silencio. Y los vecinos, calladitos, se acomodaron a disfrutar el concierto de los pájaros. El concierto llenó de alegría las orejas de los vecinos, y sacudió la quietud reinante durante tanto tiempo. Un concierto como nunca jamás se había oído en el desierto, ni tampoco en el pueblo. Y el Señor G. lo tituló, ¡Concierto para mil pájaros y una flor en medio del desierto! ¡Qué hermoso cuento! Una flor en el desierto, y un concierto en el pueblo de silencio. Siempre podemos tener la flor en el desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!